Muy bien, continuando con la capacitación en lo que es cuidados paliativos, en esta ocasión el servicio de farmacia estará compartiendo con ustedes el tema de farmacoterapia segura y efectiva en cuidados paliativos. Muy bien, dentro del programa entonces de actualidades en cuidados paliativos, la farmacoterapia es un aspecto fundamental en el manejo de los pacientes que tienen necesidades de cuidados paliativos. Primero, antes que otra cosa, tenemos que revisar lo que son los principios generales del control de síntomas que establece, por ejemplo, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que es un referente en ese sentido. Habla primero que tenemos que evaluar antes de tratar cualquier síntoma. Desde luego entender el mecanismo fisiopatológico, además de la causa, la intensidad, el impacto físico y los factores que provoquen o aumenten esa situación, esa sintomatología. Por otro lado, también hay que explicar las causas de los síntomas, el origen de los síntomas y la estrategia terapéutica tanto al paciente como a sus familiares. Una vez definida la estrategia terapéutica a aplicar, pues siempre va a ser mixta. Por supuesto, hay que establecer la condición general de la situación de enfermedad que amenaza la vida, enfermedad terminal como se conoce y la expectativa específica de tratamiento en cada síntoma, así como los modelos farmacológicos y no farmacológicos, las modalidades que se puedan implementar en todo caso, así como los plazos que se pueden tener para lograr esos objetivos terapéuticos. Por supuesto, la monitorización de síntomas es importante, estar evaluando constantemente las condiciones del paciente, registrar en lo posible la toma de los medicamentos e informar al equipo de cuidados paliativos al respecto. Y por último, pues la parte de atención a los detalles. Ese es un aspecto muy importante. Cualquier situación que se pueda dar es demasiado útil en este sentido y siempre hay que estar revisando, revisando y revisando para poder en todo caso tener un mejor tratamiento con el paciente. Bien. Otro aspecto importante que hay que considerar es el principio de doble efecto, ¿no? Que todo tratamiento tiene un riesgo inherente, por supuesto, y las condiciones que deberían considerarse pues para que esta situación sea perfectamente entendida, que los efectos tanto positivos como no tan positivos se entiendan perfectamente, ¿no? En todo caso, que siempre el beneficio supere el riesgo, ¿no? Y en todo caso, esta situación explicársela perfectamente tanto al familiar como al paciente mismo para que no tengan expectativas o falsas expectativas respecto al tratamiento. Y sobre todo que a veces se piensa que los resultados son inmediatos. A veces algunos medicamentos, como ustedes lo saben, tardan en hacer efecto y hay que explicarlo perfectamente bien al paciente y a sus familiares y tanto los positivos como los no tan positivos. Bien. Si nosotros revisamos cuáles son los principales síntomas asociados a los pacientes con cuidados paliativos, encontraremos que el primero de ellos es el dolor. Obviamente, aquí en esta gráfica podemos observar que están, digamos, puestas en color rojo, resaltadas con este círculo rojo, aquellas que son muy, muy frecuentes en los pacientes con cuidados paliativos. También, obviamente, están los síntomas de tipo digestivo, los síntomas también de tipo nervioso, digamos, del sistema nervioso central, que a final de cuentas son muchos de ellos los que disminuyen la calidad de vida del paciente. Entonces, el objetivo, por supuesto, es empezar a tratar cada uno de ellos de acuerdo a las estrategias terapéuticas que se han definido. Vamos a iniciar entonces ahora con la farmacoterapia específica para el tratamiento del dolor. El principio general en el uso de los analgésicos nos dice que, en todo caso, el tratamiento farmacológico es una parte del control del dolor, ¿no? Es una parte nada más, no es todo. Y, en todo caso, las dosis se tienen que establecer de manera individual, tienen que titularse de manera individual. No es lo mismo para una persona que para otra. Cada quien responde distinto a la medicación. La analgesia siempre se debe de administrar a horas fijas y se pueden añadir dosis de rescate para los picos de dolor. Esto es sumamente importante, ya que generalmente se pone cada ocho horas, cada doce horas, etcétera. Lo mejor es platicar con el paciente, con la familia a qué hora se levanta, cuál es un día normal de su rutina, para, en todo caso, decirle, bueno, yo le sugiero que se tome un medicamento a las ocho de la mañana, otro a las dos de la tarde, otro a las ocho de la noche, etcétera. Según aplique, en todo caso, porque si no, el resultado no va a ser el mismo. Por supuesto, hay que privilegiar la vía oral siempre que sea posible en los pacientes con cuidados paliativos. Y, en términos generales, salvo excepciones, no se deben de combinar dos opioides diferentes en la medicación. Existen, además, tipos de dolor que son resistentes a los antiinflamatorios no esteroideos y también a los opioides. Por lo tanto, hay que saber combinar lo que son los famosos coadyuvantes, que ahorita vamos a ver esa parte, los medicamentos coadyuvantes, cuando sea necesario. Y, también, otro aspecto importante es que no se deben de utilizar psicotrópicos de rutina, por supuesto, además de nunca utilizar ningún placebo. En todo caso, pues esta es una situación que no es ética, por supuesto, y no debemos de promoverla. Y siempre estar realizando evaluaciones periódicas y continuas acerca del dolor. Utilizando las diversas escalas que podemos utilizar. Bueno, ahora, esto es la escalera analgésica de la OMS modificada, la cual es una estrategia que ha demostrado tener beneficios en al menos el 75%, 80% de los pacientes que tienen necesidades con cuidados paliativos. Sabemos, pues, que en el primer escalón, para lo que es dolor leve, se debe de utilizar antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos en general, no opioides, junto con coadyuvantes en caso de ser necesario. En el segundo escalón, ya en lo que se considera un dolor moderado, se utilizan los opioides débiles, ya sean medicamentos también no opioides, combinados con estos, y coadyuvantes. Un ejemplo es el paracetamol con tramadol, que es una muy buena estrategia terapéutica. En el tercer escalón, ya estamos hablando de un dolor intenso, y por lo tanto, aquí ya hablamos de los opioides fuertes, desde la morfina hasta oxicodona, buclamorfina, etcétera, todos estos que en general son los medicamentos que se deben de emplear en estos casos, combinados también con algún otro medicamento no opioide, y por supuesto coadyuvantes. Y el cuarto escalón, que es el que se agrega en esta modificación, es, en todo caso, en cuanto hay dolor muy específico, muy importante, vamos a suponer que haya una compresión maligna, medular maligna, pues entonces se hace un bloqueo específico de algún nervio, y se hace esta estrategia, digamos, intervencionista, que bloquea el dolor durante un tiempo considerable. Por supuesto, la utilización de dos medicamentos opioides, en todo caso de diferente escalón, no aporta ningún beneficio, y pues no se recomienda este tipo de combinaciones del segundo y el tercer escalón, etcétera, porque a final de cuentas se contrapone y no es útil la medicación. En cuanto a la escala analgésica modificada de la OMS, que ya vimos en la anterior diapositiva, podemos entender el dolor leve como un EVA, que es la escala visual analógica, entre 1 y 4, y por lo tanto los analgésicos de elección serán el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos. En el caso del dolor moderado, digamos, entre 5 y 6, el paracetamol, los aines y opioides débiles, como tramadol, hasta 400 miligramos al día, podrían considerarse. Ya lo que es morfina, oxicodona, digamos, hidromorfona, estarían más bien dentro del siguiente escalón, pero a veces se utilizan en dosis realmente muy pequeñas. El severo, en dolor severo, pues los opioides potentes pueden utilizarse, además de paracetamol, aines y coadyuvantes, y en el dolor difícil, que es de 7 a 10, técnicas especiales, específicas instrumentales, como infusiones epidurales, intratecales, todo lo que es el, digamos, el aspecto del intervencionismo en los pacientes. Otro aspecto importante es entender el tipo de fármaco al que pertenecen, la clase terapéutica a la que pertenecen, y las dosis correspondientes. En esta tabla nosotros podemos observar que, desde el ácido acetilsalicílico, paracetamol, metamisol, etc., todos estos que son antiinflamatorios no esteroideos, podemos entender las dosis que podemos manejar en cada uno de ellos, así como los opioides débiles, como son la codeína, nalbufina y tramadol. Mi recomendación específica es el tramadol, que es el más disponible. La nalbufina, aunque está disponible en México en forma inyectable, no ofrece mayores beneficios, y la verdad es difícil de manejar. Y los opioides potentes, como son la buprenorfina, morfina, fentanilo, metadona, oxicodona, y el tapentadol, que bueno, podríamos clasificarlo inclusive como un intermedio tal vez, todos tienen diferentes dosis, observándose que, en todo caso, tanto la oxicodona como el tapentadol, son de los que hay que cuidar un poquito más, y el manejo específico con metadona, pues hay que dejarlo para los especialistas en dolor. Bueno, vamos a describir un poquito cada uno de ellos. Los analgésicos no opioides, en todo caso, constituyen la primera fase de tratamiento, ya lo vimos, el primer escalón de tratamiento, y habitualmente se manejan por la vía oral. Asimismo, en este caso, hay que considerar que su eficacia siempre tiene un límite, y pues debe de evitarse la combinación de varios AINES, porque los AINES en general, tienen el peor perfil de seguridad farmacológica que tenemos disponible. Pueden causar hemorragias, pueden causar problemas gástricos severos, etc. Hay muchísimas situaciones que pudieran presentarse. Por lo tanto, la combinación, en todo caso, la potencialización de esta acción, con algunos analgésicos opioides, dosificándose ambos a una menor cantidad, son mucho mejor estrategia farmacológica. En cuanto a los analgésicos opioides, nosotros podemos observar que son la principal clase de analgésicos utilizados para el manejo del dolor moderado severo, y son efectivos, y con un perfil muy favorable de riesgo-beneficio, y por supuesto, se clasifican en diferentes categorías. Podemos ver allí los agonistas puros, cuyo principal, digamos, integrante es la morfina, y ahí podemos ver, en todo caso, la descripción específica de sus características. Otro son los agonistas parciales, cuyo tipo, digamos, principal, pues es la buprenorfina, que en términos generales, tiene varias presentaciones, útiles, tanto en forma inyectable, vía oral, y en parches, que digamos, esas serían sus características útiles, pero también tiene sus detalles, y en términos generales, no es la primera recomendación, sino más bien de las últimas, en todo caso, para tratamiento de problemas derivados, pacientes con cuidados, de necesidades, perdón, con cuidados paliativos. Asimismo, los agonistas y antagonistas mixtos, y de los cuales pertenece precisamente la analbufina, pues como ya lo había dicho, no es la mejor alternativa, dado que genera mayores problemas, ¿no? Mayor, no es una problemática, pues el tratamiento con este tipo de opioides. Y los antagonistas, pues se usan específicamente para bloquear el efecto de los opioides, cuando es necesario, digamos que se hayan manejado, este, en forma inadecuada, en abuso de sustancias, por ejemplo, o en todo caso, porque se haya pasado un poco de la dosis, o el efecto sea demasiado intenso, entonces se utiliza estos, que son los antagonistas. Bien, dentro de la clasificación de los analgésicos opioides, podemos clasificarlos así, ya como lo vimos, como débiles y potentes, en cada uno de los casos, es importante entender que tienen ciertas características diferentes, y por supuesto, según su efecto sobre los receptores opiáceos, ya lo vimos, se clasifican en puros, en antagonistas, agonistas y antagonistas, en antagonistas puros y parciales, asimismo, también podemos hablar, por su estructura química, en derivados fenantrenos, o fenilpiridínicos, o dihidroheptanos, entonces, todos estos son características específicas, de los opioides, no le vamos a dar mucha vuelta al respecto, les dejo la tabla, para que en todo caso, ustedes la puedan consultar. La siguiente nos da una comparación, digamos, es importante, entre opioides empleados, para el dolor moderado o severo, y su dosis de inicio, y su, digamos, sin pretratamiento, sin tratamiento previo, así como su dosis máxima diaria, y entonces, ahí podemos observar, ciertas características específicas, como podrán observar, muchos de ellos no tienen límite, en cuanto a la dosis máxima diaria, que se pudiera utilizar, sin embargo, hay que cuidar, por supuesto, los efectos adversos, sabemos que los opioides, dentro de sus características, tienen dos muy importantes, una es, actúan sobre el sistema respiratorio, pueden hacer un, digamos, una depresión del sistema respiratorio, y por lo tanto, causar la muerte del paciente, así que mismo, como también un bloqueo, sobre la actividad peristáltica, digamos, intestinal, y por supuesto, pueden causar, este, estreñimiento, e incluso, este, impactación, podría generarse incluso, y, desde luego, uno de los temores, que generalmente se tiene, en relación a esto, pues es el síndrome de abstinencia, que pudiera presentarse, en caso de los pacientes, con cuidados operativos, pues definitivamente, es algo que es, realmente menor, porque sabemos que su expectativa, o su, digamos, potencial, vida, digamos, expectativa de vida, es mucho menor, y por lo tanto, realmente, lo que queremos es, tratar al paciente, para cuidar sus condiciones, de, de, de vida, y mejorar su calidad de vida. aquí es donde yo ponía, por ejemplo, la parte importante, de que el tapentadol, pues yo lo considero, como un intermedio, porque realmente, su biodisponibilidad, genera un 0.4, digamos, de lo que es la morfina, entonces, realmente, por la, relación, precio, y efectivo, y efecto, pues no, no valdría la pena, esa es una recomendación, digamos, es una situación en particular, que yo, yo, pues cuestionaría, respecto a este medicamento, muy bien, ahora vamos a entrar, en la parte, de los coadyuvantes analgésicos, los coadyuvantes, se utilizan también, para tratar el dolor, pero obviamente, no son analgésicos, porque se utilizan, o cuando se deben de utilizar, pues la indicación, principal, es cuando, ejercen, cierta, acción, específica, en determinados tipos, de dolor, complicados, dolor neuropático, por ejemplo, la fisiología del dolor, pues indica, una baja respuesta a opioides, se requiere reducir, los efectos secundarios, de los opioides, o se tratan, síndomas dolorosos, complejos, como por ejemplo, dolor neuropático, o por metástasis ósea, en todo caso, los que están, mayormente utilizados, son, los córticos teroides, los antidepresivos, los antiepilépticos, los bifosfonatos, perdón, en casos específicos, y algunos otros, como, ketamina, o queótido, etcétera, hay muchos que se pueden utilizar, muy bien, dentro de los corticoesteroides, pues que son de gran beneficio, en situaciones, como por ejemplo, el edema, ¿no? Lifangitis, carcinomatosa, perdón, como por su efecto, digamos, antiinflamatorio, y antiemético, para elevar el estado de ánimo, y del apetito del paciente, y algunas otras situaciones, bueno, pues en todos, en todos estos casos, la recomendación, pues digamos, inicial, sería, en todo caso, la dexametasona, hay otros dos, que también se puede utilizar, que son la prednisona, y la betametasona, cada uno de ellos, tienen aquí, en su tabla, ustedes pueden ver el efecto, y cuáles serían, pues las precauciones, que debemos de considerar, que en todo caso, son, precisamente, derivadas, de los efectos, que ya sabemos, que pueden tener, este, cada uno de ellos, obviamente, pues, este, siempre considerando, la evaluación del mismo. En cuanto a los antidepresivos, su indicación principal, es el dolor neuropático, pero tu efecto coadyuvante, puede comprobarse, hasta después de varias semanas, de tratamiento, este es, uno de los aspectos importantes, la mayoría de los antidepresivos, ejercen su efecto, hasta la tercera semana, de tratamiento, es decir, estarlo tomando, constantemente, para que alrededor, de la tercera semana, podamos obtener ya, ciertos beneficios, de su tratamiento. Aquí están los fármacos, generalmente, los más, este, utilizados, son, amitriptilina, e imipramina, de los tricíclicos, y de los, digamos, inhibidores, de la recaptura de serotonina, la floxetina, la doxepina, que no está, tan disponible en México, y los duales, hablando de la benlafaxina, o la duloxetina, que son, digamos, los más, este, útiles, en todo caso. Hay que considerar, que algunos, no se deben de emplear, en cierto tipo, o en cierto rango de edad, que es lo que se recomienda, porque, pues, pueden inducir, a ciertas, este, tendencias suicidas. Eh, los antipilépticos, o anticonvulsivos, también tienen como principal, eh, indicación, el dolor neuropático, y ahí, en general, son muy eficaces, la gabapentina, y la pregabalina, y en menos, eh, digamos, efecto, en menos sentido, la del clonacepam, y la gabapentina, pero cada uno de ellos, tiene sus indicaciones, muy precisas, eh, la recomendación inicial, digamos, sería la gabapentina, y, en todo caso, este, ir titulando la dosis, poco a poco, eh, sobre todo, en los pacientes sensibles, porque todos estos, causan, una sedación notable, eh, el principal riesgo, de la gabapentina, en particular, por ejemplo, es que es un inductor enzimático, y tiene gran, gran cantidad de interacciones farmacológicas, con muchos de los otros medicamentos, que se emplean, en el tratamiento de los cuidados paliativos. En cuanto a los bifosfonatos, que se utilizan, específicamente, para el tratamiento de la hipercalcemia, inducida por tumores, o la prevención, perdón, de acontecimientos, como fracturas, este, o compresión medular, por ejemplo, eh, pues deben ser, eh, utilizados, en general, eh, en forma específica, para estos casos, y los principales, pues son el alendronato, el risendronato, y el ácido soledrónico. Cada uno de ellos tiene sus, sus propias características, y sus dosis, de tratamiento. Eh, todos ellos tienen, este, el inconveniente de los precios, quizás, algunos de ellos son más costosos que otros, y pues es cuestión de considerar esa parte, con el paciente y sus familiares. Otros, eh, coadyuvantes que se utilizan en general son los ansiolíticos y algunos neurolépticos, como podríamos utilizar, eh, alprasolam, diazepam, lorazopam, o midazolam, que son, digamos, de los principales, de los cuales, pues el principal, eh, la principal recomendación inicial, es el midazolam, por, este, porque es el que tiene, digamos, un perfil de vida media un poquito más corta, y podría ser menos, este, difícil de, eh, manejar, en todo caso. Y, dentro de los, eh, neurolépticos, está la clorpromacina, y el aloperidol. La clorpromacina, el problema de, de él, de esta sustancia, pues es que no está tan fácil conseguirla. El aloperidol es un poquito más fácil acceder a él, y bueno, pues en gotas es como la recomendación generalmente más, este, usual. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de farmacoterapia, de trastornos respiratorios, que son muy comunes, como son la disnea, por ejemplo. Este es uno de ellos, este, de los principales, eh, cuadros que se presentan en los pacientes con necesidades, eh, paliativas. Bueno, pues, uno de los principales fármacos empleados para la disnea, así como lo ven ahorita, es la morfina. La morfina es útil para tratar, eh, la, la disnea, así como midazolam, y también la dexametasona. Estos son, digamos, los tres principales recomendaciones. Cada una de ellos tiene sus dosis, sus indicaciones precisas. Recordemos que la vía oral es la principal, y posteriormente sería la vía subcutánea. Lo vamos a ver más adelante. Dentro de los neurolépticos, pues, este, también tenemos que pudiera ser útil la levomepromacina, y de los brancodilatadores, como utilis, digamos, tienen cierta utilidad relativa, sobre todo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se pueden emplear también nebulizaciones con mascarillas, con salbutamol, y, este, hiperatropio, y en todo caso, solución fisiológica. La furosemida, este, nebulizada también es útil. Y, digamos, de la oxigenoterapia, digamos, el uso de oxígeno suplementario, pues, es un tanto controversial. No se ha establecido realmente su eficacia. Algunos diuréticos también son útiles en forma de nebulización. Y, en todo caso, la, cuando hay síntomas refractarios, que ustedes, me imagino, ya vieron ese tema en alguna, en alguna anterior presentación, deben de utilizarse, en todo caso, una indicación pudiera ser, platicada con los, los familiares y los pacientes, la sedación paliativa. Muy bien. Para lo que son los trastornos respiratorios, hay que entender la tos, que es uno de los problemas frecuentes, y el algoritmo de su tratamiento, la cual se divide si es productiva, o en todo caso, es tos seca. Siendo tos seca, el tratamiento es este, específicamente, en donde se utiliza, ya lo vimos, morfina, texametasona, etcétera, y en el caso de la productiva, pues aquí se utilizan, algunos antisecretores, dentro de los cuales, también, está, el manejo de la utiliocina, que es útil, como antisecretor, así como, algunos otros, que también ya se conocen, este, dentro de los cuales, está, por ejemplo, la acetilcisteína. Bien, el siguiente tema, digamos, es el manejo de los trastornos respiratorios, ya con crisis, que sigamos, en este caso, es la hemoptisis, que es ya la tos con sangre, digamos, en donde hay un, un volumen importante, de expulsión de sangre, a través del sistema respiratorio. El tratamiento farmacológico, emergente, en estos casos, es el ácido tranexámico, vía, este, oral, y en todo caso, inyectable, si es una crisis muy alta, lamentablemente, no es tan fácil conseguirlo, en México no disponemos, de él, habría que importarlo, o el ácido aminocapróico, este último también, está ciertamente, a veces disponible, pero, digamos, importado, de forma, no legal, ¿no? Se, se obtiene, de, dosis, este, digamos, de los Estados Unidos, o de, de otros países, ¿no? En cuanto a los estertores, premortem, que es una situación que se da, con los pacientes, en cuidados paliativos, pues, en todo caso, el tratamiento, aquí es, ya lo vimos, con butiliocina, en forma, intravenosa, ¿no? o subcutánea, este, la intramuscular, pues, no se recomienda, porque, los pacientes, pierden masa muscular, y es más doloroso, y, el tratamiento, no farmacológico, que, bueno, incluye el drenaje postural, la aspiración orofaringea, de ser posible, y, la suspensión de la hidratación, eh, en caso de que sea conveniente, ¿no? En el caso del hipo, que es, digamos, ese espasmo involuntario, cosmódico, y sincrónico, que se presenta en los pacientes, las nebulizaciones, también, eh, con suero, o solución fisiológica, este, es útil, también, algunos antiácidos, como la metoclopramida, eh, eh, y, algunos antiemétricos, como dimeticona, o inhibidores de bomba de protones, también, pueden ser útiles, y, en el caso de todos estos, también, los relajantes musculares, como el baclofeno, es útil, dado que hay que relajar al paciente, la dexametasona, por supuesto, si hay algún temor, tumor cerebral, en particular, y algunas otras indicaciones, que aquí ustedes pueden ver, que incluyen, la levometromacina, ¿no? en todo caso, que es también, un anti, eh, antiepile, digo, un anticomicial, en todo caso, eh, en cuanto al tratamiento de náuseas y vómitos, podemos entender, que hay que ver, cuál es el mecanismo, que lo genera, es importante entender, que el, la sensación de náuseas, es muy desagradable, y por supuesto, el vómito, pues también, además de ser desagradable, cansa al paciente, porque, pues es un, una, un, este, un efecto, un acto, que genera, este, estrés en los pacientes, y en los familiares también, desde luego, eh, los mecanismos, son importantes entendernos, porque, digamos, si hay estimulación, vagal, o en todo caso, estimulación, de alguna zona, gatillo, que genera todo esto, pues el tratamiento es distinto, en cada uno de ellos, y aquí están, digamos, las causas más frecuentes, y las recomendaciones, por supuesto, dependiendo del mecanismo de acción, es el tratamiento, que hay que, eh, emplear, los fármacos empleados, para náuseas y vómitos, incluyen, todos estos, que son alparzolam, clorpromacina, eh, dexametasona, adoperidona, aloperidol, putiliocina, lorazepam, eh, metoclopramida, y ondacetron, o palonocetron, en el caso de que sean, muy severas. Eh, que es, digamos, de los pacientes que ya tienen un apetito muy disminuido, y van perdiendo rápidamente peso, entonces, se van consumiendo, así como, en términos generales, se, se conoce vulgarmente, y estos pacientes ya están muy, muy, este, deteriorados, por lo tanto, este tipo de, digamos, situación, genera mucho estrés, pero, pues, el tratamiento principal, es, eh, evitar, que todo esto, la letargia extrema, la fatiga, la debilidad generalizada que se presenta, pues, sea tratada para, pues, tener un poco, un poquito mejor, de lo que es, sus, sus condiciones, mejorar sus condiciones de, de, del paciente, en todo caso, y, entre ellos se incluye, pues, este tipo de, de, medicamentos, de los más disponibles, pues, está en la, los corticoasteroides, que en este caso, la dexametasona, digamos, es la más útil, también se utilizan algunos procinéticos, como son, la metoclopramida, cisaprida y domperidona, y, eh, en algunos nuevos tratamientos que se han sugerido, pues, está, el uso, incluso, de, lo que es, la talidomida, que sí ha mostrado, eh, solamente en un estudio en particular, cierta, cierta, eh, utilidad, y algunos, este, de canabinoides, en particular, el dronavidol, y el canabidol, pero, eh, el problema de estos, es que, la, la disponibilidad que tenemos de ellos, es muy baja, y, en todo caso, la calidad de los mismos, de estos, eh, canabinoides que se pueden obtener en el mercado, pues, es muy dudosa, no sabemos realmente, todo lo que, lo que, tengan, ¿no? y cómo se fabricaron, etcétera. Eso es importante considerarlo. La disfagia, que es, en todo caso, la dificultad para, para tragar líquidos, o sólidos, con, o sin dolor, en todo caso, eh, puede, este, deberse a diversas causas, en todo caso, ya sean obstructivas, o que la, la masa tumoral, este, en esa área, digamos, paríngia, oroparíngia, este, en el cuello, en el esófago, etcétera, o infiltraciones, o fibrosis, en las zonas, en particular. Por supuesto, el tratamiento, este, está basado también, en el diagnóstico, y las decisiones, deben ser, específicas, para el tratamiento, de estos. Nuevamente, aquí es útil, la dexametasona, ¿no? Como ven, la dexametasona, tiene muchas, este, utilidades, en este caso. En cuanto al estreñimiento, eh, que es la dificultad para defecar, en todo caso, se presenta, en muchos de los casos, de pacientes con curvas paliativos, sobre todo, derivado del tratamiento, con fármacos opioides, ¿no? Eh, pueden ser también, de otro tipo, metabólicas, estructurales, o neurológicas, y por supuesto, cada una de ellas, este, dependiendo de, el nivel, de, en todo caso, de estreñimiento, que tenga el paciente, pues es el, el, el manejo del mismo, principalmente, pues el uso, de ciertos, laxantes osmóticos, o los cenócidos, en todo caso, es lo que, lo que podría utilizarse, lactulosa, etcétera, asimismo, como, eh, las combinaciones, ¿no? de algunas otras, que pudieran, este, eh, combinarse con ellos, como el bisacodilo, y, eh, en caso necesario, pues, utilizar algunos enemas, de osmóticos, de fosfato, por ejemplo, que es lo más, eh, empleado. En general, la fibra, está contraindicada, para estos casos. El tenesmo, que está relacionado, con el estreñimiento, que es, digamos, la existencia, de, digamos, esa sensación desagradable, pues, eh, incluye, pues, las medidas rectales, algún líquido, lubricante urológico, ¿sí, con lidocaina, ¿no? o hielo local, la clorpromacina, la levomepromacina, perdón, dexametasona y amitriptilina, también son útiles, y, en caso de que el paciente, esté impactado, pues, aquí, este, obviamente, pues, el tratamiento requiere, un manejo mecánico del mismo, asimismo, pues, varía, ¿no? La vía rectal, este, es una, una opción, y la vía oral, pues, polietilenglicol, básicamente, es lo que se recomienda, pero, en muchas ocasiones, pues, de plano, hay que hacer unas maniobras, para, este, extraer la, lo que es, este, la materia afectada. Eh, en cuanto a la obstrucción intestinal, que pudiera generarse, dado el manejo de los, este, opioides, pues, ya vimos el enema, eh, valorar, en caso necesario, alguna cirugía, utilizar, por supuesto, la hidratación correspondiente, y, algunos antisecretores, que también, ya vimos, son útiles, como la butiliocina, eh, etcétera. Todos estos, este, digamos, tratamientos son útiles, incluyendo, también, por supuesto, la dextametasona. En cuanto a la diarrea, que también es probable, que se pueda presentar, en algunos de los casos, generalmente, eh, pues, son derivadas de algunos fármacos, ¿no? El mismo, eh, cuando se utiliza ese mismo laxante, por ejemplo, de pasar de obtenimiento, pasan a, a diarrea, que es la otra, la otra situación, o, este, por la misma, este, digamos, impactación, pues, tiene, tiene ciertas características de este tipo. Aquí, pues, en todo caso, el tratamiento es suspender laxantes, una dieta astringente, cuando el cuadro es copioso, garantizar una hidratación adecuada, y, en todo caso, la aloperamida, pues, es útil en estos casos. En los cuidados de la boca, que es la serostomía, que es la sensación subjetiva de sequedad de boca, pues, es relativamente frecuente con el tratamiento de los pacientes con cuidados paliativos. Ahí hay, pues, manejos, este, específicos que pudiéramos, eh, emplear en el tratamiento de estos pacientes, incluyendo lo que es el uso de saliva artificial también, ¿no? Aquí está, por ejemplo, uno, uno de los aspectos que podemos utilizar es, este, hidratar, digamos, la boca con lo que se conoce como crema de cacao, ¿no? Este, crema hidratante, que se utiliza para los labios en general, estimular la saliva a través de masticar algunos trozos de fruta ácida, como piña, limón, cuadritos de limón, etcétera, trocitos de hielo con limón, eh, etcétera, una serie de cosas. Ahí está, este, el tratamiento de sorbitol en comprimidos, sustitutivos de artificiales de la saliva, que ya habíamos mencionado, enjuagues con antisépticos, alternando soluciones de yodo povidona y agua, ¿no? Y algunas otras, este, situaciones como el, inclusive el manejo de la manzanilla, que tiene una acción sedante, en estos casos, y que se recomienda en, en estos sentidos. Ya si se trata de aftas bucales, pues el ácido hialurónico, es útil, también la vencida amida, y en el caso de candidiasis oral, que también es relativamente frecuente, el uso de la anistatina, eh, vía oral, también es útil, y en el caso de la mucositis oral y esofágica, pues dependiendo del grado, en todo caso, inclusive se puede llegar a utilizar, hasta enjuagues de irocaína. La farmacoterapia, ya de síntomas neuropsiquiátricos asociados, que también son relativamente frecuentes, incluyen el insomnio, que es muy, muy frecuente en unos de estos pacientes, en algunos de estos pacientes. Por supuesto, el insomnio tiene varios, este, orígenes, hay que tratar el aspecto, o la causa ambiental, ¿no? Este, el exceso de luz, de ruidos, la estimulación, un mal horario, ¿no? de alimentación, los aspectos fisiológicos, como, eh, la nicturia, ¿no? o el dormir durante el día, pues genera todo este tipo de problemas. Los psicológicos asociados a, digamos, la ansiedad que puede padecer el paciente, y todos esos factores, pues incluyen a sí mismo, como la depresión, que pudiera generarse en los pacientes. El tratamiento incorrecto de otros síntomas, como el dolor, la disnea, la tos, o los vómitos, etcétera, todos estos pueden causar, eh, insomnio, y también alguna medicación coadyuvante. En todo caso, eh, el tratamiento con estos, más bien el tratamiento de, de los, eh, del insomnio, es en general, con medidas de esta naturaleza, de tipo, eh, de recomendaciones, y los neurolépticos, sedantes, digamos, la primera estrategia de tratamiento. Uno de ellos es, por ejemplo, la quetiapina, pudiéramos también utilizar, eh, aloperidol, o la zapina, el evomopromacina, algunos de ellos, ¿no? Y en último sentido, considerar ya, algunos inductores de, de bajo, digamos, este, tiempo, pues, de acción, como el, el solpidem, ¿no? Este, para el manejo del mismo, dejando hasta el último, si acaso, algún ansiolítico, esos, generalmente, no se utilizan tanto, o no deben de utilizarse tanto. Hablando precisamente, de la depresión, que es una situación que relativamente es muy común en los pacientes que tienen cuidados paliativos, pues, le, hay que ver, digamos, cuáles son los síntomas emocionales y cognitivos relacionados a los somáticos que también presenta el paciente, por lo tanto, el tratamiento, este, incluye, el tratamiento farmacológico incluye, precisamente, evaluar todos estos aspectos para definir cuál sería la mejor estrategia, ¿no? En caso de que el paciente, por ejemplo, muestre síntomas de agitación, pues, son más útiles los fármacos sedantes, como el citalopram, por ejemplo, o la paroxetina. En todo caso, si no es así, pues, utilizar algunos de los otros. Aquí están, digamos, todos los que tenemos disponibilidad de utilizar, y aquí está incluido un estimulante que no es precisamente un antidepresivo, que es el metilfenidato, que también es útil en algunos de los casos. Las dosis recomendadas de cada uno de ellos, y así mismo como sus efectos adversos que hay que monitorear en cada uno de ellos. Recordando que estos tardan algunas semanas en hacer efecto. La ansiedad es, pues, una situación desagradable que se presenta con muchos de los pacientes, y dependiendo de las diferentes esferas a las que esté dirigido, como la somática, la conductual o la cognitiva, pues, tienen diferentes manifestaciones. En todo caso, pueden presentarse irritabilidad, aislamiento social, puede haber sudoración, sensación de disnea, puede haber, este, una sensación de culpabilidad, muchas cosas. En todo caso, hay que estar, este, evaluando todos estos síntomas, y en base a eso, definir cuál sería el, el tratamiento más adecuado. En esta tabla yo les pongo, digamos, los fármacos, este, más, este, fácilmente tratables, para los síntomas neuropsiquiátricos, que incluyen, aloperidol, alprasolam, lorazepam, lorazepam, midazolam, diazepam, clonazepam, hidroxicina, difenidramina, y solpiden. Como pueden observar, cada uno de ellos tienen diferentes, este, vidas medias. Hay que cuidar específicamente, en los, en, en, en estos casos, el diazepam, que es muy larga, su vida media, de 40 a 100 horas, o el clonazepam, que es de 30 a 40 horas, porque los efectos, van a durar muchísimo tiempo, en estos pacientes, porque, de por sí, ya, este, deteriorados. El tratamiento, de los síntomas refractarios, ya, digamos, para empezar a terminar, esta plática, podemos, definir, que son, síntomas, que no han podido ser controlados, a pesar de que se han tratado, de forma, digamos, razonable, ¿no? Este, de ellos, lo más frecuente, pues, son, el dolor, la disnea, el deterioro general manifiesto, por el síndrome este, que platicamos, de anorexia, caquexia, sufrimiento psicológico intenso, delirio, hemorragia, náusea y vómito, e, inclusive, la obstrucción intestinal. Pues, para estos casos, en particular, ya, cuando es, así, la situación, digamos, ya completa, de todos estos aspectos, lo recomendable, es una sedación paliativa. A diferencia, de lo que es un síntoma, de difícil control, que en todo caso, requiere una intervención terapéutica, más intensa, incluye, por ejemplo, incluso, el manejo de lo que ya habíamos visto, este, terapia, este, intervencionista. Aquí tenemos, digamos, el algoritmo de tratamiento farmacológico, para la sedación paliativa, si es, este, una vez que, se presentan esas condiciones, si es un síntoma refractario, hablando de disnea, dolor, delirio, hemorragia, convulsiones, utilizar estos fármacos, y si ya no hay respuesta, pues, en todo caso, la valoración, de la sedación paliativa, que incluye, el manejo, por supuesto, con el Mirazolam, que es, digamos, la primera alternativa de tratamiento, así como estos anticonvulsivos, digo, anticonvulsivos, anticonvulsivos, que son muy útiles en el tratamiento del mismo. y, para terminar, digamos, hacemos una revisión de la vía de administración de fármacos en cuidados paliativos, que incluye la vía oral, la sublingual, rectal, transdérmica, e intravenosa, y, por supuesto, intramuscular. Ya habíamos dicho que en cuidados paliativos, la principal vía de tratamiento es la oral. No se recomienda, por supuesto, ninguna de las otras tan fácilmente. Y ya cuando se pierde, por alguna razón, la vía oral, la siguiente vía, digamos, principal de tratamiento, es la subcutánea. Hay que considerar que cada uno de ellos tiene diferentes manejos, y la absorción de los fármacos, así como el efecto de los mismos, va a variar dependiendo del tipo de vía que utilicemos para el mismo. ¿Todos los fármacos se pueden utilizar por vía subcutánea? Pues no. Hay muchos que no se pueden utilizar por vía subcutánea, y hay que entender cuáles sí y cuáles no. Aquí ponemos en esta tabla qué fármacos se pueden utilizar por vía subcutánea, como son la morfina, el fentanilo, la oxicodona y la metadona, que tienen recomendaciones específicas, cómo se tienen que diluir y cómo se tienen que administrar. En todo caso, algunos otros, se sabe que se utilizan así, pero no están precisamente indicados. El tramadol y la buprenorfina, que esta última no se recomienda su uso vía subcutánea en cuidados operativos, a menos que sea la última opción de tratamiento. Y los AINES, como son el diclofenaco y el ketorolaco, que pueden administrarse por vía subcutánea, y otros fármacos como son ketamina, butiliocina, dexametasona y aloperidol, que también aquí tienen, digamos, sus características específicas, dependiendo de cómo se utilicen, si es antiemético, antisecretor, para estertores, para obstrucción, etcétera, etcétera. Estos fármacos son los que definitivamente no se deben de administrar por vía subcutánea, que incluyen los antiepilépticos, antibióticos, baclofeno, viperideno, diazepam, metamisol, porque es muy irritante, el paracetamol, flumacenil, y algunos otros específicamente, que a veces se quieren utilizar, que no son útiles, en este caso, no son viables, perdón, son la adenosina, miodarona, clorformacina, etcétera. Aquí están, los pueden ustedes consultar en la tabla. Esta parte es importante, recordemos que la prescripción óptima, se consigue, este, cuando hay una relación adecuada, entre la prescripción, y el uso racional del medicamento. Hay que considerar la adherencia al tratamiento, los beneficios esperados del medicamento, los efectos adversos, etcétera. Todos estos aspectos, hay que considerarlos, siempre hay que maximizar los beneficios, minimizar los riesgos, minimizar los costos, y respetar las opiniones de los pacientes, porque esta es fundamental. Hay que brindar información con la prescripción, ya que se estima que la mayoría, el 50% de los pacientes, la mitad de ellos, por alguna razón, no van a seguir las recomendaciones del médico, y de los profesionales de la salud en general. ¿Por qué? Porque o no la entienden, les resulta demasiado complicado, o la parte de la letra del médico, es importante que ustedes la consideren, así como otros aspectos, que quizás no los muestren en un momento, y hay que entender, y platicar con el paciente, obtener esa información directamente de él, ya que poca utilidad puede tener, el tratamiento si realmente no se sigue. Estas son recomendaciones que yo les doy, para que ustedes puedan encontrar más información, una es el National Cancer Institute de los Estados Unidos, ahí está, información incluso en español, el otro es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, también tenemos la International Association for Palliative Care, por este caso es bastante útil, la Asociación Mundial también, la Sociedad Española de Ciencias Médicas Paliativas, el Instituto Nacional de Cancerología, Medline, por ejemplo, y hay una recomendación específica para la latinoamericana, por supuesto también de cuidados paliativos, y específicamente en la UDG hay un diplomado al respecto. Pues básicamente con eso terminamos la sesión, les agradecemos la atención, y dejamos aquí nuestros datos para cualquier duda o comentario. Gracias.